El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las puertas del movimiento de la Cuarta Transformación están abiertas para Marcelo Ebrard. En su conferencia matutina, el mandatario dijo que el ex canciller es su hermano y que está en libertad de elegir su futuro político. Yo que voy a recomendarle, si él es un hombre con mucha experiencia, a decirle que, como lo expresó Claudia Sheinbaum, están las puertas abiertas. Pero al mismo tiempo, también que tome sus decisiones. Yo tengo millones de hermanos y Marcelo es mi hermano. Gracias por ver el video.